Hola, en este video, le mostraré cómo configurar rápidamente un reloj Vintage Digital Casio, con tres botones. Llamaremos al botón lateral derecho, botón A, botón inferior izquierdo, botón B, botón superior derecho, botón C. Presione el botón B, tres veces hasta que el segundo comience a parpadear. Presione el botón A, para restablecer el segundo acero. Presione el botón C, y ahora presione el botón A, para configurar la hora de su hora local. Una vez que haya terminado, presione el botón C una vez, y ahora presione el botón A, para configurar los minutos de su hora local. Presione el botón C nuevamente, y ahora presione el botón A, para configurar el mes. Presione el botón C, y ahora presione el botón A, para configurar la fecha. Presione el botón C, y ahora presione el botón A, para configurar el día de la semana. Presione el botón C, y luego presione el botón B, para salir de la configuración. Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal.